Madre mía, no veas la que se leó en Instagram con el tema de las uñitas de los gatos, pero hoy he venido a aclararlo de una vez por todas. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Seguramente ya sabrás que tenemos un Instagram, porque últimamente estamos muy pesados diciéndote que te suscribas, pero si te lo recomiendo es porque en las stories respondemos un montón de preguntas que nos hacéis vosotros mismos a través de allí y que os pueden servir muchísimo a aprender a entender un poquito mejor a vuestros gatos. ¿Y a los perros? Bueno, sí, a todos los dueños de perros y las familias de gatos. ¿Qué pasa si nos quejan? Todos sois bienvenidos en nuestro Instagram. Si todavía no te has suscrito, ya sabes, por aquí te dejo el enlace para que te puedas suscribir y que no te pierdas nada. Bueno, el caso es que por allí un suscriptor nos había hecho una pregunta porque estaba un poco alarmado, porque había visto en Facebook una publicación en otra página donde le cortaban las uñas a los gatos. Él decía que en lo personal pensaba que cortárselas les daba inseguridad porque el gato no podía escalar ni tampoco trepar como lo hacen normalmente, ya que son una parte de sus extremidades. Él venía a decir que el dueño que quisiera que su gato no arañase, que le buscase rascadores o juegos en los que se afilasen las uñas y me preguntaba que cuál era mi opinión personal. A partir de esta pregunta que me hacía este suscriptor, pues yo hice una story, que bueno, que como sabéis son vídeos en un formato más cortito donde tiene que estar la información un poquito más condensada. Y entonces yo dije que a mí también me parecía mal que le cortasen las uñas a los gatos porque para ellos son una parte fundamental. Me preguntan que qué opino sobre cortarle las uñas a los gatos. La verdad es que yo estoy completamente en contra. Tu gato necesita sus uñas. Por favor, no le cortes las uñas. El caso es que por la limitación del tiempo yo fui bastante contundente y te dije que no tenías que cortarle las uñas a tu gato. Claro, eso al final acabó desencadenando una tormenta de preguntas y contrapreguntas de nuestros suscriptores en Instagram porque muchos de vosotros sé que le cortáis las uñas a vuestros gatos. Así que hoy he venido a matizar un poquito mi respuesta para que quede todo un poquito más claro. Bueno, después de que publiqué la story, empecé a recibir un montón de mensajes. Y ya ahí ya me di cuenta que algo estaba pasando y quizás algo había hecho yo que no debía. Así que hoy he venido a matizar un poquito mis palabras contestando las preguntas más significativas que fui recibiendo aquellos días. Y con la tontería, pues mira, me sale así un vídeo facilito y el guión me lo habéis hecho vosotros. Así que muchísimas gracias. Y vosotros. Me has dejado loca. Yo nunca había oído o leído que no cortásemos las uñas a nuestros gatos. Al revés, tenía entendido que era bueno cortarle las puntitas, lo más puntiagudo, sin llegar a hacerle daño, obviamente, ni cortar demasiado. Del mismo modo que nosotros no cortamos las uñas cuando las tenemos demasiado largas. A ver, bueno, claro, todo depende un poco de cuánta cantidad de uñas cortes. Como la historia es muy cortita, solamente dije que no tienes que cortar las uñas a tu gato, en general. Y claro, si tú le cortabas solamente las puntitas, pues te quedaste un poco así contrariada porque no es precisamente a lo que yo me estaba refiriendo. Cuando yo me refiero a que no tienes que cortar las uñas a tu gato, es que no tienes que dejárselas completamente lisas y al ras, porque tu gato tiene las uñas por algo. Las uñas de tu gato sirven para que él se sienta completamente protegido, porque al fin y al cabo forman parte de sus defensas, y además también pueda cazar o trepar por donde él quiera. Pero tienen una función todavía más importante. Las uñas de los gatos ayudan a que ellos puedan marcar su casa, su territorio. ¿Por qué? Porque los gatos, como otros felinos, como también hacer los leones, cuando arañan en superficies, por ejemplo, verticales, dejan ahí las feromonas que tienen en las plantitas de sus patas. Y esta es una forma que ellos tienen para ayudarse a reconocer cuáles son los ambientes de su casa. Por lo tanto, que un gato pueda arañar algo, en el caso de tu casa, seguramente el rascador, es algo muy positivo para él, porque al fin y al cabo forma parte de su fisiología normal, como comer, dormir o ir al arenero. Así que por eso es por lo que yo te digo que no tienes que cortar las uñas mucho, porque eso puede hacer que tu gato se frustre. Pues me dejas de piedra, porque mi veterinaria hasta ella le cortó las uñas y nos enseñó cómo hacerlo. Eso sí, me dijo que muy poquito. Porque a veces cuando jugamos, en particular a mí me da alergia. Pero si me dices que hasta eso es malo, pues no se las cortaremos más. Lo primero es él. Por cierto, me encantan tus vídeos. Muchas gracias. A ver, bueno, claro, en este caso puede ser que tu veterinaria te enseñará a cortarle un poquito las puntitas de las uñas, como tú mismo estás diciendo. Solamente le cortaba la parte de adelante, solamente la puntita, puntita. ¿Por qué? Porque si encima tú, cuando el gato te clava un poquito las puntitas, ya se te pone la piel completamente terrible porque te da alergia, pues puede ser que por eso tu veterinaria te enseñará a mantenérselas un poquito a raya para tener tu seguridad y no llegar a que tu gato se frustre. Si le cortas muy poquito, pues para el gato no va a suponer seguramente ningún problema. Yo, como siempre digo, si tu veterinaria te dice una cosa, yo, punto, me callo. ¿Por qué es tu veterinaria la que os conoce a vosotros? Y la que conoce, pues, cuáles son todos los pros y todos los contras de hacer o no hacer una cosa en vuestra situación. Como veis, me pasé un poco de listo y fui un poco bocachancla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En serio es tan malo cortarle las uñas? Yo le corto las uñas de las manos como una vez al mes, cuando veo que ya se queda enganchada súper fácil en cualquier tela. Y yo, que siempre observo mucho, la verdad es que no noto ningún cambio en su comportamiento. Sigo usando el rascador igual que siempre, etc. También es verdad que le corto la puntita nada más. Mis veterinarios sí que me dijeron que la que hay que mantener más a raya es la del pulgar, que esa es la que más fácilmente se puede encarnar. ¿Qué opinas? Que sí, que sí, que cortarle solamente la puntita está bien. Siempre y cuando no te pases, tu gato no va a tener ningún tipo de frustración. Lo que es interesante es lo segundo que dices, la uña del dedo pulgar, si se puede decir así. Esta de aquí... ¿Cómo se diría? Nosotros lo llamamos por números. Bueno... ¿Cómo se diría? El 5. Este es el 1. Ah. Esta uña, los gatos no la desgastan tanto. ¿Por qué? Bueno, ni los gatos ni los perros, porque al andar por el suelo, ni tampoco cuando los gatos marcan en su rascador, la usan para hacer la marca con las uñas, porque le queda bastante atrás, y por lo tanto, es más probable que crezca más que el resto, y pueda llegar a dar incluso hasta la vuelta, y clavársele en la propia patita. Por eso es por lo que es muy importante que esa uña se la tengas más vigilada, porque de esa forma vas a conseguir que tu gato no se haga una herida con su propia uña. ¿Y esa sí se puede cortar a ras? No, no, a ras ninguna, porque a ras le haces un daño al gato que te mueres. Entonces, esa que la puedes cortar un poquito más que las otras. Sí. Aunque yo te digo una cosa, yo con Milú y con los gatos que viven con mis padres, no lo hacemos nunca, y tampoco se le acaban clavando nunca a esas uñas. Ellos normalmente la terminan desgastando de alguna u otra forma. Pero bueno, sí puede ser que si tú ves que crece demasiado, pues sea necesario cortarla, claro que sí. Y si ya te has decidido a cortarle las uñas a tu gato, tienes que buscar herramientas que sean las adecuadas para ello. No te valen las tijeras de la cocina de cortar el pescado, o tampoco los cortaúñas que usamos para nosotros, porque para los gatos esos no sirven. Yo te recomiendo que busques en clínicas veterinarias o en tiendas donde tienen productos para mascotas, porque allí vas a encontrar los cortaúñas específicos para los gatos, que son como unas especies como de alicate, que sirven para esto. Los tienes de diferentes tipos, pero mira, este que te estoy enseñando te sirve perfectamente. Siguiente pregunta. Otra excepción serían los gatos mayores, ¿no? Al mío, hemos de cortarle las uñas cada poco porque le crecen ya muy gruesas y deformadas, y giran sobre sí misma y se le pueden encarnar. En estos casos, por supuesto, porque tiene que ver más bien con la salud de tu gato que con otra cosa. Porque si se le clavan o se le infecta después esa herida donde se haya producido la encarnación, no sé si encarnación, no sé cómo se dice, bueno, donde se le haya clavado la uña dentro de su dedo, pues evidentemente tienes que cortársela para evitar males mayores, pero por supuesto no forma parte de la genitalidad de todos los gatos. Bueno, yo he tenido en la consulta gatos de más de 20 años y que tenían las uñas más gruesas que los gatos más jóvenes, pero no deformadas, no se les llegaban a clavar. Cuando hablamos de que amputar las uñas está prohibido, está prohibido con un fin estético, que vaya con el sentido de mejorar el bienestar del animal, porque por lo que sea esa uña le puede suponer algún tipo de problema al gato, pues en esos casos sí se puede hacer. Pero claro, no vale pasar por esos casos todos, no vale, ay, es que mi gato por bienestar animal. No, no, no. De hecho, ahora que estoy hablando de veterinarios, nosotros muchísimas veces cuando los gatos se quedan hospitalizados con nosotros, que pasan las noches o pasan temporadas porque están enfermos y los tenemos que estar cuidando, por seguridad, tanto para nosotros como para ellos, les cortamos un poco las uñas para evitar que ellos nos puedan agredir a nosotros cuando se sienten así un poco impresionados por nuestra presencia o porque le estamos haciendo algo que realmente puede ser que no les guste demasiado y también por ellos, porque también puede ser que si por lo que sea saltan y se enganchan en la jaula o lo que sea, puede ser que se puedan terminar haciendo daño. Así que, por supuesto, el tema de cortar las uñas puede tener algunas excepciones siempre y cuando estemos previniendo un mal mayor. Y volvemos con la puntita. Yo solo le corto la puntita de la uña para evitar que se arañen demasiado cuando escalan o juegan y los gatos siguen pudiendo escalar y usar su rascador. Yo nunca lo hacía hasta que tuve unas gatitas que nos hacían mucho daño jugando. Bueno, pues como estoy diciendo durante todo el vídeo, por supuesto, la puntita la puedes cortar un poco. Lo que sí quiero que quede muy claro es que no puedes cortar las uñas a tu gato porque tú quieras que dejen de rascar los sofás porque, oye, mira, para eso no tengas un gato. Los gatos tienen que rascar. Lo que pasa es que tú le tienes que enseñar dónde tienen que hacerlo. Cortarle las uñas no puede suponer nuestra excusa para decir, bueno, pues como mi gato me molesta porque trepa las cortinas, pues le corto las uñas y así no puede trepar. Porque tu gato es feliz trepando y por eso es un gato, porque hace ese tipo de cosas. Si tú quieres convivir con un gato, tienes que aceptar el pack completo del gato. Tienes que aceptar que un gato trepa, que un gato araña y que un gato se afila las uñas o marca determinadas zonas. Lo que tú le tienes que enseñar es dónde lo puede hacer y le tienes que dar alternativas si tú no quieres que te trepe las cortinas. Para eso puedes ponerle, por ejemplo, un árbol que llegue hasta el techo de rascador para que él pueda trepar y pueda tener sitios donde jugar. No puede ser que tú le quieras cortar las uñas a tu gato solamente porque no te interesa algunas de las actitudes que él tiene. Ah, y un inciso. Si tú le cortas las uñas a tu gato porque te molesta que cuando juega contigo te arañe, lo que tienes que hacer es no jugar con tus manos con tu gato. Para eso tienes que usar en un vídeo que te dejo por aquí para que veas. Como veis, al final lo que acabó sucediendo con la historia es que vosotras y vosotros me escribisteis por Instagram porque lo que yo estaba diciendo no se ajustaba a vuestra realidad y es que realmente lo estabais haciendo bien. Solamente le estabais cortando pues unos poquitos de milímetros al principio que para el gato no significan que vayan a sentir ningún tipo de estrés. En este caso yo lo asumo. La culpa fue completamente mía porque yo me había intentado adaptar al formato de las historias Instagram que es mucho más breve y había dicho una verdad como muy cerrada, como muy contundente y muchas veces en la veterinaria no hay esas verdades absolutas de blanco o negro, sí o no. Por eso es por lo que mis vídeos suelen durar tanto y algunos de vosotros en los comentarios me lo hacéis saber porque hay muchos que vienen a nuestro canal buscando la respuesta correcta, exacta y absoluta donde yo le diga el remedio que le tienen que dar a su perro o a su gato para que deje de sufrir pues yo que sé una fractura de columna y evidentemente eso en mi canal no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque siempre hay que matizar. Yo en mi profesión estoy tratando con animales que al fin y al cabo no todos son iguales, no es una máquina. No es como cuando José le da a grabar a su cámara que siempre va a empezar a grabar. Bueno, bueno, nunca se sabe. Ojalá que lo siga viendo. Pero bueno, como me he dado cuenta de eso hemos hecho este vídeo y espero que haya quedado todo claro. Pero si tú todavía tienes alguna duda o alguna pregunta que me quieras hacer sobre este tema ya sabes dónde tienes que acudir, a los comentarios de este vídeo. Yo en la medida de mis posibilidades las intentaré responder pero si veo que es alguna cosa que se tiene que ver en la consulta ya sabrás mi respuesta que acudas a tu veterinario para que él te oriente en tu caso concreto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like y compártelo con todo el mundo. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho porque si no te suscribes yo me araño la cara entera y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Pues si te arañas la cara yo no me suscribo. Carlos, si la semana pasada tuvimos un mensaje un poco de odio hacia mí en mis intervenciones esta semana has tenido un mensaje de mucho amor en uno de tus vídeos. A ver... Señor veterinario clínico estoy completamente de acuerdo contigo por eso hago un llamamiento público y alzo la voz fuerte y clara no más abusar de la nobleza del prójimo. Yo cuando no me alcanza la plata para la factura procuro pagar en especias y dejo buena propina. Con decirte que en muchos lados no me haces tan efectivo bueno, ya saben qué hacer. Es Yumi es una suscriptora que yo que la adoro estoy súper fan y nos ha dejado más comentarios. Me da miedo ahora leerlo. Señor veterinario clínico necesito ayuda mi gatito mi mosito es muy malandrín lo saco a pasear y siempre va con el rabo muy... Mira, yo esto no lo pienso leer. Esto yo creo que no es para todos los públicos y para nuestro canal tampoco. Yumi por favor no nos abandones sigue dejándonos comentarios como esto que me dan la vida. Ah, y podía estar así he demorado mirándome. Por cierto me encantan tus vídeos gracias. Ha sido muy falso. Vale. Tiene un avión. Avión. Hemos hecho este vídeo para que yo creo que quede todo... No, y espero que quede todo claro. Avión. Para que quede todo claro. Y espero que quede todo claro. Porque a mí me amputaron entre comillas me amputaron las uñas de los pies porque se me clavaban. José, el gato. Lo vamos a llamar a partir de ahora. Avión. Aerolínea oficial de mascota de familia Felicel.